Buenas gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí me tenéis en otro vídeo más, en mi viejo equipito ese que tengo del año 2015, bueno, lo compré por ahí, pero es anterior hardware, en Linux Mint 22, Vilma o Wilma, con mi Intel i5-6600, esta generación todopoderoso, y mi, ya sabéis, esa gráfica que no recordaba el otro día en el directo que modelo era, mi gráfica Nvidia GeForce GTX, nada de RTX, GTX 1650, y os quería comentar una cosita sobre Linux Mint, ¿qué más, qué más os quería decir? Ah, eso que se me olvida, por cierto, estáis viendo este micrófono, que lo presenté, lo presenté, nada, hace unos días, hace dos días, el nuevo Shure, el nuevo micrófono USB, Shure, USB, el nuevo micrófono USB, a ver si me aclaro, lo diré, el nuevo micrófono USB-SUR MV6, y os voy a dar una noticia para la gente de Linux, si usáis Linux, no lo compréis, hasta aquí puedo leer, yo lo estoy usando Linux, sí, pero ahora os diré por qué no comprarlo, si lo vais a usar en Linux, lo diré en otro vídeo, ¿ok? Otro vídeo cortito y os explicaré por qué no debéis comprar este micrófono si usáis Linux. Bueno, dicho esto, el otro día me encontraba, un momentito que voy a abrir la aplicación Camera Control que se me ha pasado, se bambolea y ahí se bambolea, a ver si le doy a brillo, aquí, ¿por qué no cambia el brillo? ¿por qué no afecta esto? Madre de Dios, pues no, pues no cambia, bueno, pues nada, pues lo dejo así, porque esto no quiere cambiar, decía, el otro día me encontraba navegando por internet cuando no sé cómo, creo que fue más todo, o en Twitter, me dio a llamarla X, vi un artículo, aunque la acabo de llamar X, pero bueno, vi un artículo de un portal que yo sigo, muy conocido, Linuxero, ocho razones por las cuales Linux Mint es mejor que Ubuntu. Digo, yo voy a reaccionar a ese artículo, a ver qué pasa. Es un artículo de 2003, de 2023, perdón, y aunque es de 2023, pues bueno, vamos a verlo, porque algunas cosas son vigentes todavía en 2024, entonces es julio del 2023, así que tiene ya un añito y dos meses, ¿ok? Bueno, ocho razones por qué usar Linux Mint es mejor que usar Ubuntu para los nuevos usuarios. Vamos a traducirlo con Firefox, que traduce cómo le salen las ganas, pero bueno, algo es algo. Vamos a traducirlo y vamos a ir viendo qué tal, qué tal si este muchacho tiene razón o no. Bueno, ocho razones por las cuales Linux Mint es mejor que Ubuntu para los principiantes de Linux, y yo añadiría no solamente para los principiantes, sino para los medios y los avanzados, no solamente para los principiantes, que esta distribución se suele recomendar, que va excelente, ojo, se suele recomendar para los principiantes, pero sirve para todo el mundo. Vamos a ir directamente al meollo de la cuestión, a las ocho razones por las cuales este redactor veterano en esto y en Linux considera que Linux Mint es mejor que Ubuntu. Decir, si veis algo raro, es que el traductor de Firefox... Bueno, perdón. Razón número uno. Uno, que no para ninguno. Uso de baja memoria en canela, en cinnamon, respecto a Genome. Bueno, pues ahí tiene razón. Dice que Linux Mint trata de deshacerse de lo que creen que es innecesario en Ubuntu, mientras pretende hacer la experiencia más rápida. Por supuesto, esto incluye el uso del escritorio de cinnamon en lugar de Genome. Yo debo reconocer que cinnamon siempre me ha gustado. Que en cinnamon no es que tampoco sea muy liviano en el tema de recursos. Hoy en día tenemos máquinas suficientes para mover cualquier escritorio. Pero sí, y Genome también se irá optimizando. A fin de cuentas, Genome solo hace un fondo de pantalla con un panel shopper. Lo siento, siempre hago el mismo chiste, lo siento. Es que me lo pego uno aquí, uno que comenta aquí, por mi canal. Pero bueno, uso de memoria, más bajita. ¿Se la damos por válido? Venga, se la damos por válido. Razón dos. Dos. Nos movemos los dos. Gestor de software más rápido y más, entiendo que querría decir elegante, el gap, no sé, más elegante y más ligero. Bueno, el gestor de software de Linux Mint, ¿por qué no lo tengo yo aquí? Aquí está. En esta última versión de Linux Mint, sí, sí, se puso mucho más rápido que los anteriores. Hombre, elegante no es que sea ni por detrás ni por delante. Pero bueno, es un gestor de software donde vemos aquí cositas y vemos categorías. Y podemos instalar Flashpack porque viene preparado para Flashpack y todo el tema. En cuanto a belleza, en cuanto a, digamos, escaparate, el Genome Software que usa Ubuntu, bueno, Snap Store que usa Ubuntu, que es prácticamente como un Genome Software, no es feo. Este, pues bueno, lo han optimizado en esta última versión y bueno, pues sí, es cierto, va más rápido, va mejor que Genome Software. Yo debo reconocerlo y va mejor que Discover, debo reconocerlo porque yo también lo uso y va mejor o más rápido que la tienda Snap Store de Ubuntu, por supuesto, cualquier cosa mejor que la tienda. Borra, borra eso, venga, que algún día Snap llegará a ser el futuro. Venga, vámonos a razón número tres. Razón número tres. Fuentes de software con más características. A partir de ahora usted consigue todas las opciones esenciales para administrar repositorios, revertir la configuración y un par de otras cosas para ajustar las fuentes de software según su requisito. Con Ubuntu, obtendrá las características necesarias, pero el Genome va un paso más allá y ofrece beneficios adicionales como capacidad de eliminar paquetes extraños. Fuera, nuestras madres nos decían, no hables con extraños, ni aunque sea un paquete, fuera. Añadir las llaves que faltan, eso es muy buena opción cuando te falta una llave de un repositorio o cualquier otra cosita. Eliminar las entradas duplicadas. Bueno, yo tengo nada más que una entrada. Es bastante ancha, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo no puedo eliminar la entrada porque sí, a no ser que me ponga pelo. No sé. Pues bueno, aquí estaría... Aquí estaría eso, que no sé ahora mismo dónde se encuentra, pero estaría por aquí, ¿no? Start the software. Fuentes de software, creo que es, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo cuál es porque hacía tiempo que no arrancaba el Linux. Hacía tiempo que no arrancaba y la ha arrancado hoy. Bueno, aquí tenemos esto, tenemos PPA. Aquí está, de manera gráfica. Tenemos para los repositorios adicionales, ¿ok? Por si queremos añadir, para las keys, las claves de autentificación, autenticación, autenticación, ¿no? Por si queremos importar, porque nos importe. Y mantenimiento. Corregir los problemas de Mergel y expurgar la configuración residual. Eliminar las entradas duplicadas. Añadir las claves faltantes. Eliminar los paquetes externos. Fuera, 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 bicho. Contigo, no, bicho. Y revertir los paquetes externos. O sea, ha hecho algo. Vamos a revertir lo que no estaba antes. Y eso, bueno, si en el 2023 este muchacho decía que estaba muy bueno, pues ahora en el 2024 estará muchísimo mejor. Vamos a otro, a otro. Venga. Cuatro. Cuatro, me voy a la parra un rato. Temas, manzanas y escritores. Esto de manzanas, ¿qué? No tengo ni idea. ¿Será? Vamos a ver el original. ¿Será que querrá decir y que se parece a Apple o qué? Apples. Apples. Andesla. Apples. Eso que se ponen en los escritores. Ya decía yo. Las manzanas. Digo, a ver si se ha metido aquí. Madre de Dios. Este traductor de Firefox es la leche. Bueno, los temas y es cierto que hay una gran variedad respecto a Ubuntu que usa Genome. Aguaita ya sabéis que es blanco o negro, sí o no. Sus iconos Yaru, su tema Yaru personalizado, que no está mal. Yaru no está mal, pero yo antes de usar Yaru prefiero a Aguaita de Genome. Pero bueno, no estoy diciendo que la ciencia de cochete, de cochete, eso que es Firefox, ¿cómo me traduce? Pero ¿cómo me traduce Firefox? A la mía mamá. Y tal el tema en Ubuntu, pero Linux lo hace mejor que Ubuntu. Es que para ser lo mejor que Ubuntu no hace falta. Lo siento Ubuntu, perdóname. Escúchame, compréndelo. Bueno, en primer lugar, no es necesario instalar una nueva herramienta como Genome Tweaks. Eso que nos ahorramos solo puede cambiar un tema en Min para cambiar temas en Min. Ya que te permite ajustarlo a configuración, pam, 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 y ya está. Bueno, no vamos a leerlo todo entero porque todo el mundo sabemos lo que es el tema de los temas, valga la redundancia. Que sería, por ejemplo, vamos a entrar aquí y en temas. Y bueno, pues aquí tenemos en el tema del puntero, fijaos cuántos punteros tenemos. En el tema del borde de ventana, fijaos cuántos tenemos. En el tema de los, viene hasta los yarus, fijaos. Eso es un guiño, Ubuntu, guiño, guiño. Es muy fácil, es muy fácil si te empeñas. Y escritorio, pues para el tema de escritorio. Yo, para mí, para mí sería, yo, dar Min, Min, ah, Min Y, dar Blue. Es el que uso. Que ahora, por cierto, van a retocar, ahora poco ha dicho Linux Mint. Recordad que está la noticia de 2023, pero ahora porque es el nombre en su blog que van a mejorar todo esto. Y que van a hacer la caña, una atopia flama. Bueno, pero sí, esta configuración para los temas, muy superior a la de Genome y, por ende, a la de Ubuntu. ¿Qué más? ¿Qué más? Cinco. Code, Flash. Ay, por Dios. ¿Existía Flash todavía en el 2023? Me acuerdo de cuando Flash, Linux, había que liar una cosa porque la gente quería ver unas paginillas que hacían falta Flash en aquellos tiempos. Me han contado. Y había que liar una cosa para instalar Flash. Eso es Flash, eso ya. Flash Gordon. Code, Flash y un montón de aplicaciones por defecto. Los code, sí, mis metacodes vienen instalados por defecto. Cosa que en Ubuntu no. Ubuntu recitirá extra y todo ese tema. Dicen, no es que no pueda instalar code de medios en Ubuntu. Ubuntu también da la opción de instalar code mientras se instala el sistema perdido en sí. Pero si no lo haces, mientras lo instalas, te encontrarás luchando. Una lucha interna. Claro, si luego no sabes, pues dices tú. Ah, ¿ahora qué? Ubuntu tiene un paquete llamado Ubuntu recitirá extra, pero tienes que conocerlo, evidentemente. Que consiste en los codes de medios más comúnmente, incluyendo Adobe Flash. ¿Pero para qué se os diría Adobe Flash en estos tiempos? Ay, la virgen. Pues no sé, realmente. Así que bueno, codes para arriba y para abajo. Bueno, aquí en codes es muy fácil porque ya viene instalado por defecto. Así que vamos a pasar dos codes y de Flash, que a mí no me trae muy buenos recuerdos. Punto número 6. Más opciones de escritorio con soporte a largo plazo. Hostia. Y ha sonado como rítmico. Más opciones de escritorio con soporte a largo plazo. Es una musiquilla de anuncio. Cada día. Más opciones de escritorio con soporte a largo plazo. Sí, es un anuncio de un limpiador de cocina. Que no me acuerdo nada. Y sí tiene setonillo. A mí se me ha quedado la cabeza. Oh, cómo estoy, madre mía. Cada día esto es peor. Tanto Ubuntu... Y es que ya se me metían. Eches, eches cada día. Más opciones de escritorio con soporte a largo plazo. Una manifestación. Queremos más opciones de escritorio con soporte a largo plazo. Las pancartas allí en el Ministerio de Industria. Tanto Ubuntu como Linus Min basada en Ubuntu, por supuesto. Ah, amigo. Pero aquí estaría el tema. Si Ubuntu no existieran, Linus Min no existiría. Debajo del capó. Debajo del puente de río. No, 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 no. Debajo del capó es Ubuntu. El sistema base. El repositorio de paquetería. Cuando se la mía. Quitando los suyos. De Min propios. Pero debajo del capó está Ubuntu. Entonces hay que serle un guiñito a Ubuntu. Aunque tengas NAMP. Tanto Ubuntu como Linus Min basada en Ubuntu, por supuesto. Soporta 5 años de ediciones de sistemas. Sin embargo, con Ubuntu solo se obtiene ediciones de sistemas 5 años para edición de Xename. Porque ya eso ha cambiado. Ya son, creo que son 10 o 12 años con Ubuntu Pro. Lo puedes poner hasta en 5 máquinas. Y tienes, yo qué sé, 10, 15, 20 años de ediciones. Eso ha cambiado. Pero bueno. Recordad que este artículo es del año 2023. Bueno, pues aquí digamos que la vamos a dejar. No, aquí no va a ganar. Porque ya con Ubuntu ya con lo que hizo. Así que vamos a saltar al punto 7. Linus Min desactiva la tienda Snackford. Esto sí, esto ya le da la victoria total. Sobre Ubuntu. Ahí soñó, llámeme pronto. Esto le da la victoria. ¿Por qué tenemos tanto odio hacia Snap? ¿Por qué tenemos tanta tirria hacia Snap? Hay mucha gente que defiende a Snap a muerte. Como hay un colega en Argentina, que no me acuerdo el nombre, que me perdone. Que te perdone yo. Que te perdone. Como si yo fuera el santo cachón. Voy a mirarlo en Twitter, que me ha citado hace un rato. Y defiende a Snap a muerte. Y yo no entiendo por qué la gente defiende. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Serán contigo? Aquí está. Diego Germán González. Aquí lo voy a enseñar para que lo veáis. Este es un defensor de Snap a muerte. Diego Germán González. Con el chat de verificado en Twitter. Ahí lo tenéis. Para que la gente te señale por la calle. Ese es el que defiende a Snap. Saludos, Diego. Bueno, pues... Yo he probado muy poquito Snap. Y lo poco que he probado. Quitando aquellas veces que la tienda... Que le dicen los cuantos vídeos. Bueno, dicen que no va mal. Pero yo prefiero Flashpack antes que Snap. Snap. Cuando Linux Mint no quiere Snap, por algo será. Por algo será. Así que... Es una ventaja. Es una gran ventaja. Yo creo que sí. Y vamos a la número 8. 8. Me voy de vareta. Esta, esta, vareta. Las aplicaciones de Linux Mint preinstaladas son impresionantes. Hombre. Tampoco te pasa, y yo. Tanto como impresionante. Impresionante. Como el torero. Como Jesús Lindo Brique. Impresionante. Hombre, impresionante. Son... Son paquetes. Son... Perdón. Sí, trae todas las app. Xapp, ya sabéis. Que sí, el update manager. Que sí, el set para texto. Que sí, el reproductor de vídeo. Que sí, el de no sé qué. Ahora van a añadir otro nuevo apt que lo van a funcionar con... Lo van a fusionar con Gdebi. Sí, tiene unas cuantas aplicaciones guapas. Pero tampoco como impresionante. No te pasa, coño. Son buenas. Son buenas. Aquí tenéis. Bueno, tenéis esta. Lo del update manager. Ok, que hace un rato a mí me saltó. Ok, aquí lo tenéis. Pues de update manager. Se pueden hacer muchas cositas. Como veis, pues bueno. Ayuda, editar. Las fuentes software. Las preferencias. Los núcleos. Los kernel. Ok, venga, continuamos. Aquí puedes cambiar de kernel. Curiosidad, curiosidad. Os digo que en esta Linux Mint no le he puesto el Liquoriz, como siempre. He dejado el de por defecto. Que ya sabéis que ya trae el 6.8. Y bueno, hoy tenía Linux Mint que no arrancaba hace bastantes días. Lo ha arrancado hoy y se ha puesto el 6.8.0-45. Y veis que está apoyado en la ventana. Apoyado hasta el abril del 2019. ¡Guau, guau! Del 2029. Y sí, las herramientas. Luego tenemos set. Luego tenemos, si tenemos set, pues bebemos agua. Tenemos set, el editor de texto y todas estas cosas. Tenemos otra cosa que hay para ver televisión, streaming y todas esas cosas. Ok. Y bueno, no está mal. Pues bueno, sí, trae un puñado de aplicaciones propias que son buenas. Que son buenas y son fáciles. Ubuntu trae lo que trae Genome. Ubuntu. Que yo me acuerde, aparte de la tienda Snap. Que yo me acuerde, pero la tienda es dando cuenta. Me ha echado la buntada encima. Casi la... Cago en la leche, Merche. Cállate, Jarfo. ¿Qué me dices? Minu Ubuntu. ¿Qué me dices? Este era un programa de corazón que había hace mucho tiempo aquí en España. Creo que lo presentaba Chapis, que tiene honoras así muy grandes. Y Belinda Washington, ¿no? O algo parecido. ¿Qué me dices? Minu Ubuntu. Tenga en cuenta que no recomendamos contra Ubuntu aquí. No, no, parate. Si llevas tu artículo tirando la mierda Ubuntu. No, no, no. He sido yo. El muchacho no ha sido. El muchacho no ha sido. He sido yo. Una cosa es lo que escriba y otra cosa es lo que yo diga así en tono jocoso. Tenga en cuenta que no recomendamos contra Ubuntu aquí. Soy un gran fan de Ubuntu. Ah, sí. Ahora, ahora, ¿no? Ahora. Ponte ahora. Personalmente nunca me ha gustado la interfaz de Cinnamon. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Qué tal eso de Cinnamon? ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Es demasiado aburrido para mí. Hombre, vaya por Dios. Prefiero la experiencia del usuario de Ubuntu. Hombre, aquí es que... Yo he venido a criticar a Ubuntu o a tirarle flores. De hecho, yo creía que... Yo es que no... Yo estoy reaccionando en directo. Yo no me había leído el artículo antes. Yo creía que iba a tirar mierda a Ubuntu. Y ahora resulta que le está bebiendo los vientos por Ubuntu. Madre de Dios. Ya, ya no te visito más. Y fo. Bueno, sin embargo, cada uno tiene su conjunto de opciones. Y yo solo pensé en darle algunas razones y estaba pensando en Linux Mint como sistema operativo de escritorio para su computadora o PC personal o portátil. Sí, que es lo mismo. Es solo que Linux Mint parece ser una mejor opción que Ubuntu para un principiante absoluto, y sin ser absoluto, en Linux. Bueno, sí, ahí te doy razón, amigo. Amigo de la noche. Amigo de Ubuntu. Teniendo en cuenta que Cinnamon tiene una interfaz como Windows, también puede ser un tractor... Un tractor, madre mía. Un factor. Yo trabajo con un tractor. También puede ser un factor. No, un tractor. A la hora de elegir entre Ubuntu y Linux Mint. Por supuesto, también puedes revisar algunas distribuciones similares a Ventana. Ya entiendo que será Windows en ese caso. Ay, que me meo. Para los usuarios que tienen alguna experiencia con la escritoria de Linux, es más, un gusto personal entre Ubuntu y Linux Mint. Me están llamando por teléfono. No voy a contestar. Ahora, cuando me falta poco, estoy cerrando a contexto. Venga. Dale. Sí, sí. Mira, lo tenía puesto en modo avión cuando grabo, pero lo he quitado un momento. Ahora, venga. Ahora sí me deja ya. Para los usuarios que tienen alguna experiencia con el escritorio Linux, es más, un gusto personal entre Ubuntu y no Mint. Pero si alguna vez te preguntas por qué Linux Mint sobre Ubuntu, estas razones pueden ayudarte a decidir. Sí, claro. ¿Qué te parece? Por favor, hágame saber sus pensamientos en los comentarios a continuación. Pues yo te lo voy a decir en el vídeo, no en los comentarios. Yo creo que como experiencia de usuario... Bueno, vamos a darle crédito al muchacho, que muchacho es el humor que le he puesto yo a este muchacho. Aunque también se ríe, pero es serio en su trabajo. Abishek, un saludo. Abishek, gracias por venir. Por decir, decir que yo sí recomiendo, y si me conocéis, si me habéis visto mis vídeos, si habéis visto mis vídeos, sabéis que siempre recomiendo Linux Mint por encima de Ubuntu. Siempre, siempre. Así que nada, yo creo que es mejor opción. Ubuntu es más tosco, Ubuntu es más aparatoso, más gordo, todo mucho más gordo, los bordes de ventana, eso, lo otro. Esto es más rápido, más fácil, más simple, más directo, más amigo, más... Más. Más. Esto es más. Así que yo estoy de acuerdo con el artículo, a pesar de que también uso Ubuntu, pero recomiendo que no compren motos, lo recomiendo porque están pasando por ahí. No sé si está filtrando esto, pero que sí, que yo sí. Yo diría que esas ocho razones se han quedado cortas. Habría ochocientas. Ochocientas razones por las que usar Mint antes que Ubuntu, pero también, si no existiera Ubuntu, Linux Mint no existiría. Así que dale, chico, escríbete ya. Usando orejo chip, no te arrepentirás. En el mundo lindo, juntos hasta el final, con salmo orejo chip, la libertad es real.